Hola como están, espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más a otro video tutorial de Palomo Gany Gany En esta ocasión haremos una sugerencia de lo que me han escrito en los comentarios La verdad muchas gracias por comentar, leo todos sus comentarios y sugerencias y los voy agregando en esta lista Nos escribe Mr. Segundo 929 y nos solicita que hagamos el tutorial de Temo Perderte de la nueva agrupación del escenario Ay que nobresote, la verdad este tema me encantó muchísimo, está muy pero muy bonita Pero semanas después nos escribe Carlos Sandoval pidiendo también un tutorial del tema Temo Perderte Donde ahí me hizo un poquito ruido, digo pues es una canción muy parecida con el mismo nombre Pero con el grupo La Organización Genesis Así que me puse a escucharla y resulta que esta agrupación la grabó primero Escuchando ambas versiones y comparándola pues resulta que no tiene nada nada de diferencia Simplemente es un cover que hizo la nueva organización del escenario Así que vamos a tomar la pieza original de la organización Genesis Compuesta por el señor Emilio Ávila, la verdad no encontré ni una fotografía de este autor Y lanzada en el álbum Puras para Bailar Vol. 2 en 1995 La verdad es una canción que no había escuchado y me encantó, me encantó demasiado Eso gracias a sus sugerencias voy descubriendo estos temazos que son padrísimos para escuchar Es por eso que vamos a ver que figuras y acordes tiene Temo Perderte de la Organización Genesis Vamos al teclado Bueno amigos, la figura principal lo vamos a hacer de esta manera Con varios punteos en el acorde de rey Otra vez Rápido La segunda parte sería Y la tercera parte Todo junto sería Antes de iniciar hay una pequeña preparación con estas teclas Rápido Y lo repetimos una vez más ¿Qué acordes vamos a utilizar en la figura principal? Vamos a iniciar con un re mayor Pasamos a un la Como preparación ponemos una la séptima en la última parte Y caemos en rey Y lo vamos a repetir dos o tres veces Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Una vez que lleguemos en la parte de la letra Nos vamos a encontrar con dos adornos muy bien marcados Creo que es como una guitarra mezclado como trombón Algo así Bueno, sería con estas teclas Luego contesta en el acorde de re Hago una pequeña preparación en sol Sol sostenido Y cae en la Algo así Y continúa la letra para entrar en la parte del coro ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte de la letra? Vamos a mantenernos en re Aplicamos un la Podemos agregar como preparación un la séptima Esa consideración Y luego hacemos una preparación en sol Sol sostenido La Y cerramos en re Creo que lo repetimos o lo hacemos una o dos veces para entrar en el coro Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera Una vez que lleguemos a la parte del coro Vamos a agregar un pack o una guitarra sobre los acordes Iniciamos en re Pasamos a sol Y ponemos esta figura En la pasamos a re Y aquí en re Y aquí en re hacemos Para poner mi La Y re Lo repetimos dos veces La figura bien marcada está en re ¿Qué acordes vamos a utilizar en la parte del coro? Prácticamente son los mismos Prácticamente son los mismos Es re Sol La Re Un si mayor Mi menor La Y cerramos en re Lo repetimos dos veces Y volvemos a poner la figura principal Con tiempo y ritmo sonaría de esta manera El saludo de este video se va Nuevamente hasta Texas Para el amigo David Valle Que nos felicita y agradece por el aporte Amigo es un gusto poder colaborar Y ayudarles con lo poquito que se Así que te envío un cordial saludo A la distancia Espero que les haya gustado Si les encantaría otro tema De la organización Génesis Puedes ponerlo aquí abajito En los comentarios Si no quieres esperar La lista enorme de sugerencias Aquí en la descripción Te dejo mis redes Para que nos pagamos en contacto Si necesitas un tutorial Muy particular Muchas gracias por comentar Compartir Y por sobre todo Por regalarme tu sensual like Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!